Hola, bienvenido a nuestra mesa redonda virtual, vivir intencionalmente. Cada semana descubriremos juntos cómo aplicar un valor y principio de crecimiento personal con los que fortaleceremos nuestro liderazgo y mejoraremos nuestros resultados individuales, laborales y relacionales. Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra cuarta reunión del diplomado Vivir Intencionalmente. Estamos muy emocionados porque ustedes se han conectado con nosotros, nos han dejado sus comentarios, han pedido información y pues ahora quiero tener yo información, cómo les ha ido, cómo van, han puesto en acción cada una de las tareas que nos hemos puesto, qué les ha parecido, está difícil, está fácil. Siempre contáctenos si es la primera vez que tú te unes, no importa porque pues están los otros videos y los puedes buscar en cualquier momento y ver los temas anteriores. Hoy estamos súper contentas, tenemos invitadas especiales nuevas, tenemos a Sandy Martínez y a Lucía Martínez que nos acompañan hoy. Van a ver que vamos a aprender muchísimo de ellas. Yo estoy re emocionada. Hola Sandy, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Jazz? ¿Cómo estás? Bien, aquí mira, viste todos los que se han estado uniendo a las mesas redondas virtuales que ahora tenemos, nos han mandado muchísimos mensajes y estamos recontentos de que hemos puesto en práctica estos principios y valores. Y estamos en un proceso de crecimiento personal. ¿Cómo te ha ido a ti con tu mesa? Súper bien, la verdad es que nos encantan los temas, nos encanta ver cómo cada quien ha tenido crecimiento y cómo ponen en práctica cada día como que sus metas y lo que se proponen para cada semana. Excelente. ¿Qué tal estás Luchi? ¿A ti cómo te ha ido? ¿Qué nos contás de los temas y lo que has visto en estas últimas tres semanas? Y hoy es nuestra cuarta reunión. Hola, pues contenta de estar aquí. Feliz de poder estar participando en estas mesas redondas. Es súper importante el tiempo que le invirtimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y feliz de poder seguir aprendiendo y creciendo, igual que todas las personas que han decidido tomar este tiempo para mejorar, ¿verdad? Bueno, entonces yo los invito a que vayan a llamar a los que ustedes quieran llamar para que también participen en este proceso de crecimiento personal. Se recuerdan que si nosotros mejoramos, todo lo demás mejora. Y antes de que iniciemos, yo les quiero contar una pequeña historia. Y es siempre sobre el crecimiento personal y cómo puede siempre mejorar nuestro entorno cuando nosotros mejoramos. Y fíjense que era un papá con su hijo, pero el papá estaba en ese momento como muy cansado y quería descansar y el hijo quería jugar y jugar y jugar. Y en eso el papá ve un recorte de un periódico y el recorte del periódico tenía un mapa de todo el mundo. Entonces, como el papá quería descansar y tenía mucho sueño, agarra el recorte y lo parte como en 50 pedacitos. Entonces le dice a su hijo, mira, toma, arma este rompecabezas del mundo y cuando termines me despertás. Entonces él dijo, seguro, ahorita tengo mi hora para dormir, unas mis dos horas, porque mi hijo no conoce todos los continentes y los países. Entonces se recostó y se durmió y le dejó los 50 pedacitos del mundo. Y sorprendido el papá, cuando su hijo lo despierta y le dice, mira, ya terminé, ya armé el rompecabezas. Entonces él muy sorprendido, le dice, pero ¿y cómo lo hiciste? Muy fácil, fíjate que la foto del mundo tenía a una persona atrás. Entonces lo único que hice fue agarrar todos los pedacitos de la persona y juntarlos. Y cuando construía la persona, todo el mundo se vio muy bien. Entonces eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando empezamos a trabajar en la persona, de ahí todo el mundo se arregla y todo nuestro entorno se ve mucho mejor. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el tema del día de hoy? Bueno, está buenísimo, como todos los anteriores, pero es uno de mis favoritos. Vamos a empezar y tal vez tú, Sandy, si le puedes explicar a los que nos acompañan hoy, fíjate que nos acompañan desde sus casas, desde su trabajo. Creo que hasta algunos de entre el carro nos van escuchando. Quiero explicarles así brevemente cómo se trabaja la metodología de mesas redondas y cómo llevamos ahorita estos últimos, digamos, son como 20, 35 minutos que vamos a estar aquí con ustedes acompañándolos. Súper, pues lo que hacemos es que vamos leyendo todos, cada uno un párrafo, ¿sí? La idea es que todos participemos y conforme vamos leyendo, vamos subrayando las partes que más nos interesan o las partes más importantes para nosotros. Y luego compartimos por qué eso fue importante y por qué eso nos gustó. Y después de compartir, viene una etapa de autoevaluación en donde vamos a platicar un poquito de por qué estamos evaluándonos de esa forma y cómo podemos mejorar, cuáles son las metas que nosotros nos vamos a trazar para la siguiente semana. Y esa es la parte más importante, ¿verdad? Porque vamos a adquirir como el conocimiento del principio del valor, valor, pero si no nos ponemos una meta para mejorar, como que de qué nos sirvió haber aprendido esto, ¿verdad? ¿Qué decís tú, Luchi? Sí, totalmente, definitivamente. Al evaluarnos nosotros es que podemos realmente crecer porque es hasta que lo aplicamos, lo entendemos y lo aplicamos, que realmente empezamos a mejorar, ¿verdad? Exactamente, entonces entender y aplicar. Bueno, entonces están listos, traigan su material, si lo tienen en virtual está bien, si lo tienen yo lo tengo aquí pues porque me gusta ir como haciendo mis notas, pero como ustedes lo tengan, vayan a traerlos y estamos listos para empezar. ¿Están listos? Sí, ¿verdad? Listas. Estamos todos listos. Entonces, hoy nuestra mesa redonda número 4 es la responsabilidad. La gente que asume su responsabilidad toma las riendas de su vida. La cualidad que todas las personas exitosas tienen en común es que asumen su responsabilidad. John T. Maxwell. John Maxwell observa que es parte de la naturaleza humana querer evadir la responsabilidad, especialmente cuando cometemos errores. Sin embargo, la responsabilidad es una de las cualidades más importantes de las personas íntegras y exitosas. Una persona que continuamente elude su responsabilidad desperdicia su potencial y no realiza sus sueños. No responsabilizarnos de nosotros mismos es como pedirle a una persona a quien no le interesamos que dirija nuestras vidas y que tome nuestras decisiones. ¿Quién sabe cómo terminaríamos? Por el contrario, cuando asumimos la responsabilidad, nos posicionamos a nosotros mismos para triunfar, porque estamos haciendo lo que es correcto para nosotros y para los demás. John Maxwell dice, La responsabilidad es como una inversión que haces hoy porque sabes que rendirá frutos algún día en el futuro. ¿Qué significa aceptar la responsabilidad? Las personas responsables toman las riendas de sus vidas. Asumir que tú eres responsable de tu vida te permite intentar vivir la vida que deseas. Como menciona John Maxwell, la vida que tenemos es la única que podremos vivir aquí en la tierra. Esto no es un ensayo. Cada minuto que desperdiciamos se habrá perdido para siempre. Podemos decidir asumir la responsabilidad de lo que hacemos con ella o podemos intentar excusas. Las personas responsables dejan de verse a sí mismas como víctimas. La gente que no asume su responsabilidad tiende a ser pasiva. La vida es algo que le sucede. Creen que las cosas que le pasan están fuera de su control y que no son el resultado de sus propias decisiones. Si bien es cierto que muchas de las cosas que nos pasan están fuera de nuestro control, la mayor parte de lo que hacemos es decisión nuestra. John Maxwell afirma, la verdad es que nada puede arruinarte la vida o irritarte sin tu permiso. Tú tienes el poder de escoger otra manera de pensar. Cuando asumimos nuestra responsabilidad, asumimos el control de nuestras propias decisiones, incluyendo la actitud que tenemos entre las cosas que no podemos controlar. Tratamos de aprovechar al máximo cada situación. Las personas responsables dejan de dar excusas. John Maxwell afirma, es más fácil ir del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. ¿Por qué dice eso? Porque las personas que dan excusas se niegan a ver la realidad. Cuando das una excusa, estás diciendo, otra persona responsable, no yo. Eso es un problema porque el primer paso para mejorar es reconocer tu propio papel en los fracasos, errores y problemas. Las personas responsables asumen su parte de resolver cualquier problema, sin importar lo doloroso que sea resultado. Las personas responsables dejan de repetir los mismos errores. ¿Cuál es la diferencia principal entre la gente que tiene éxito y la que no lo tiene? No son los fracasos. Ambos grupos de personas fracasan. La diferencia es que las personas exitosas asumen la responsabilidad de lo que no hicieron bien, lo analizan, aprenden de ello y en la siguiente ocasión actúan de manera diferente. El poeta Edward Everett Hill escribió, Soy solo uno, pero al menos soy uno. Yo no puedo hacerlo todo, pero al menos puedo hacer algo. Debido a que no puedo hacerlo todo, no me negaré a hacer ese algo que puedo hacer. Así es como avanzan las personas responsables. Hacen lo que deben hacer porque es lo correcto. Como resultado, sus vidas mejoran y también mejoran las vidas de aquellas que los influencian. Beneficios. Cuando te responsabilizas de tu vida, uno, eres proactivo y haces lo que puedes en lugar de enfocarte en lo que no puedes hacer. Dos, terminas el rumbo de tu vida en la dirección que deseas. Tres, te conviertes en una persona que alcanza la excelencia y supera las expectativas. Cuatro, aprendes activamente de todos tus errores y siempre estás mejorando. Cinco, los demás te consideran una persona estable y digna de confianza. Seis, recibes oportunidades para progresar en tu carrera porque obtienes resultados. Pasos a seguir. Número uno, conviértete en el dueño de tus decisiones. ¿En qué aspectos de tu vida te sientes abrumado y fuera de control? Es muy probable que no estés asumiendo tu responsabilidad en esa área. Examina tus acciones en eso. ¿En qué no has asumido tu responsabilidad? No des excusas por tus circunstancias ni menciones las cosas que los demás han hecho. ¿En qué te has quedado corto? Identifica esas acciones y asúmelas como propias. 2. Restaura una relación que hayas descuidado. Uno de los motivos por lo que las relaciones se deterioran o se arruinan es el descuido. Si hay alguna relación en tu vida en la que hayas descuidado a la otra persona o cometido errores, asume la responsabilidad. Identifica en qué te equivocaste y pídeles perdón a las personas afectadas. Comprometete con ellas y contigo mismo a que ya no permitirás que las cosas negativas vuelvan a suceder. Después, cumple esa promesa. 3. Aprende de los fracasos. Piensa en los fracasos de tu vida, grandes o pequeños, anteriores o recientes. Dedica algún tiempo para pensar en ellos de modo que puedas identificar los errores que cometiste. Admite tus fallas ante ti mismo después de asumir de tu responsabilidad. Determina qué lecciones puedes aprender de tus errores y qué debes hacer de forma distinta en el futuro. Tal vez quieras comenzar escribiendo las lecciones que aprendas. Gracias. Ala, esto está demasiado bueno. Yo creo que subrayé casi todo, pero no les vamos a compartir todo porque si no creo que tendríamos que volver a leerlo otra vez. Fíjense que a mí me gustó la parte donde dice que las personas que dan excusas se niegan a ver la realidad. Cuando das una excusa estás diciendo otra persona es la responsable, no yo. Eso es un problema y nos indica ahí que el primer paso para mejorar es reconocer tu propio papel en los fracasos, errores y problemas. Ala, eso me encantó. Entonces, primer paso se los dejo. Importante, debemos reconocer nuestro papel. y estas preguntas en los pasos a seguir en el número uno donde dice conviértete en el dueño de tus decisiones. Y yo quiero tomarme este tiempo pues para preguntarles ¿ustedes quieren convertirse en los dueños de sus decisiones, en los dueños de su vida? Yo pues definitivamente que sí porque quiero mejorar. aquí dice esta pregunta que yo me voy a hacer a mí pero se las quiero dejar en este momento a ustedes y dice ¿en qué aspectos de tu vida te sientes abrumado y fuera de control? Si nos quieren también dejar un comentario nos pueden en cualquier momento dejar el comentario sobre esos aspectos en los que se sienten abrumados o fuera de control y nos dice que es probable que no estemos asumiendo nuestra responsabilidad en esa área y por eso nos sentimos así. Examinen, examina tus acciones, examinemos nuestras acciones. ¿en qué no has asumido tu responsabilidad? Esa es pregunta directa a ti que nos estás escuchando ¿en qué no has asumido tu responsabilidad? Y lo que tenemos que hacer ahí es no des excusas por tus circunstancias ni menciones las cosas que los demás han hecho. Todo lo que los demás han hecho pues realmente no es no tenemos que culpar a nadie más tenemos que asumir nuestro propio papel ¿verdad? ¿en qué te has quedado corto? identifica esas acciones y asúmelas como propias que es lo que nos decía aquí que el primer paso para mejorar es reconocer nuestro papel eso fue lo que a mí me impactó y quería compartirlo con ustedes y Luchi nos quieres decir qué subrayaste tú y por qué te impactó pues a mí me gustó mucho ¿verdad? pero de las cosas más importantes que subrayé es las personas responsables dejan de verse a sí mismo como víctimas creo que es importante que tomemos la responsabilidad cuando hacemos las cosas realmente a muchas personas nos puede costar admitir que cometimos un error o incluso venir y llegar a poder pedir perdón pero si algo es cierto y lo dicen ahí en un dicho es que si yo no me reconozco a mí como parte del problema no puedo ser parte de la solución entonces definitivamente el verme como víctima tal vez me ayuda a no aceptarle a las otras personas que fallé pero realmente también me está evitando el hecho de poder ser parte de la solución y de corregir aquello que hice mal ¿verdad? entonces creo que una de las cosas más importantes de la responsabilidad es eso yo asumo la responsabilidad entonces puedo mejorar si no la asumo me estoy como castigando a mí mismo porque eso quiere decir que no puedo mejorar ¿verdad? entonces creo que eso es lo más importante y viene muy relacionado a la parte de dejar de dar excusas ¿verdad? porque dejo ser víctima y dejo de dar excusas entonces puedo actuar para hacer un cambio ¡Hala! ¡Qué importante! entonces esa sería como otra pregunta ¿en qué áreas de nuestra vida nos hemos estado haciendo la víctima en el lugar de asumir la responsabilidad que sería el primer paso para mejorar dejar de excusas y la victimización? Sandy contanos tú qué subrayaste y por qué es importante para ti yo también subrayé un montón me encantó pero una de las cosas que más me gustó es una persona que continuamente lude su responsabilidad desperdicia su potencial y no realiza y no realiza sus sueños creo que es una nos limitamos a alcanzar nuestro potencial ¿verdad? a poder cumplir nuestros sueños a poder no sé alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros todas las oportunidades que tenemos ¿verdad? y otra de las partes que me gustó muchísimo es asumir que tú eres responsable de tu vida te permite intentar vivir la vida que deseas ¿verdad? esto nos permite y nos reafirma lo que yo decía arriba que definitivamente esta es una forma de decisión para nosotros si nosotros decidimos ser responsables se nos abren puertas no tenemos excusas ¿sí? y nos abrimos las puertas hacia vivir una mejor vida con más sueños con más metas y con más oportunidades ¡ala! tanto, tanto vieron que les dije que íbamos a aprender muchísimo hoy estamos aprendiendo muchísimo bueno entonces ahora lo que platicábamos debemos recibimos el conocimiento y ahora lo más importante pues es dar un paso adelante y dar y ponernos una acción entonces les vamos a poner ahorita en la pantalla la evaluación y como hemos platicado anteriormente pero se los vuelvo a decir esto es una auto evaluación yo no estoy evaluando a nadie más no estoy evaluando a nadie que vive en mi casa ni a nadie que trabaja conmigo ni nadie y por eso siempre hablamos en primera persona ¿verdad? de qué cosas yo he sido la víctima o en qué áreas de mi vida no he asumido la responsabilidad yo como decía Sandy ¿verdad? yo me estoy privando de oportunidades al no asumir responsabilidad entonces siempre es en primera persona y como pueden ver en una escala de uno a diez nos damos una calificación nunca utilizamos el número cinco porque realmente no vamos entonces no vamos a saber en dónde estamos si realmente estamos bien o estamos mal es como una como medias tintas entonces de uno a diez sin utilizar el cinco nos damos la calificación y respondemos las siguientes preguntas ¿por qué te diste esa calificación? ¿qué beneficios obtendrás al mejorar tu calificación? ¿a quién conoces que sea un ejemplo de esta cualidad? y se recuerdan que ahí siempre ponemos a alguien que conozcamos ¿verdad? no vamos a decir así como fíjense que la madre Teresa o algo así no tiene que ser alguien que realmente conozcamos y la parte más importante ¿qué acción específica podemos llevar a cabo inmediatamente? entonces la acción que nos vamos a poner siempre tiene que ser algo de preferencia inmediato debe ser esta semana y debe ser algo medible ¿verdad? no vamos a decir ay es que yo ahora de hoy en adelante voy a ser responsable tiene que ser una acción específica ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? y con quién si quieren hasta ponerla ahora lo podemos hacer hasta la hora tenemos unos tenemos tres pasos a seguir también podemos utilizar estos pasos a seguir como una de nuestras acciones entonces ahora tenemos aproximadamente de uno a dos minutos para que ustedes ahí desde donde nos acompañen también realicen su evaluación recuérdense que esta es la parte más importante solo haber leído y obtenido el conocimiento no nos va a llevar a ningún lado ponerlo en práctica y ponerlo en acción es donde nosotros vamos mejorando cada semana entonces desde ahora tomen su material y reflexionemos y califiquemos un saludo y un saludo Gracias por ver el video. 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 O sea, los mejores beneficios. Gracias por ver el video. Así como tú, tú dijiste, yo, 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 responsable, ¿verdad? Para yo tener esos beneficios y como tú decías ya, tal vez en algunas cosas en donde yo sé que yo tengo las riendas y las puedo tomar, hacerlo, ¿verdad? Definitivamente eso me va a dar beneficios, así que en eso voy a trabajar esta semana. ¡Qué excelente! Bueno, y si ustedes todavía no tienen una acción, podría ser esta semana no voy a dar excusas, esta semana no voy a ser víctima, por ejemplo, para empezar y a mí me gustó muchísimo lo que decía acá en los pasos a seguir, número dos, dice cuando están hablando de restaurar una relación, dice comprometete con ellas, con las personas con las que tal vez hemos lastimado por ser irresponsables y por no asumir nuestro propio papel en los fracasos, en los errores, y contigo mismo a que no permitirás que las cosas negativas vuelvan a suceder y lo que más me gusta es después cumple esa promesa. Entonces, ser responsables no significa solo decir ya no voy a ser la víctima o ya no voy a ¿cómo se dice? ya no voy a a dar excusas, sino que ser responsable es cumplir nuestras promesas. ¿Qué les parece? si también podemos venir y decir bueno, esta semana prometo voy a hacer tal cosa y no solo prometerlo sino cumplirlo. Entonces, me encantó la responsabilidad ¿qué les parece? si nos vemos por aquí el próximo miércoles con otro tema que nos está ayudando muchísimo en nuestro proceso de crecimiento personal y yo sé que a los que nos acompañan también les está gustando mucho por todos los comentarios y todo lo que nos han escrito entonces síganos escribiendo síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram visiten nuestra página web les enviamos el material si aún no lo tienen y por aquí vamos a estar esperándolos el próximo miércoles gracias Sandy gracias Luchi por acompañarnos no sé pues si quieren algo que se les haya olvidado compartir cada una pues tenemos este espacio para compartirlo y que a los que nos escuchan pues también se les quede como muy importante pues gracias ya es un gusto haber podido participar en esta mesa realmente como tú decías la responsabilidad y tomarla realmente hace un cambio en nuestras vidas ¿verdad? así que qué bueno es recordar y poder ver realmente la evaluación a nosotros mismos de cómo podemos mejorar ¿verdad? Excelente sí, gracias Jazz por la oportunidad de verdad que que estas mesas han sido de gran beneficio para todos hemos logrado crecer definitivamente desde crecimiento personal nos han recordado principios básicos que a veces olvidamos y que definitivamente son pilares que nos forman como personas y que definitivamente nos va a hacer transformar no solo a nosotros mismos sino la vida alrededor de nosotros así es pues muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy nos vemos hasta la próxima adiós adiós gracias por unirte a esta comunidad de líderes recuerda definir de qué forma aplicarás este valor en tu vida para ser parte del cambio positivo que todos deseamos en nuestra sociedad ingresa a www.guatemalaprospera.org déjanos tu dirección de correo electrónico al pulsar el botón vivir intencionalmente y te enviaremos el material escrito del contenido de hoy avancemos juntos por este fascinante camino del liderazgo con valores www.guatemalaprospera.org www.guatemalaprospera.org www.guatemalaprospera.org